Muy buenas noches, bienvenidos a la otra trama junto a mi amigo Javier García, que ha cumplido años. El día de ayer. Feliz cumpleaños, le hemos dado el regalo. Muchas gracias, 30 años. No, no, está bien, al que cree, cree. ¿Cómo le gusta agredir? Sí, la verdad que es muy desagradable todo lo que están diciendo por Pucaracha. Nada, como si ellos se mantuvieran bien. Sí, 42 años, muy bien, impecable. Muy bien, claro, exactamente. Impecable, te cortaste el pelo. Sí, bueno, todo un refresco. La crece de los 40. Bueno, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a los que se fueron conectando a través de YouTube. Después tenemos para hacer una celebración. Una lista larga, una lista larga. Así. Tres minutos, pero los tres, cuatro, cinco que nos inscriben siempre. Ibai Llanos, el youtuber español que tiene millones de reproducciones, está un poco inquieto con nuestro crecimiento. Ya, ya, vamos por vos, Ibai. Bueno, hablamos de Sergio Massa porque ha terminado esta gira larguísima. Larguísima, hace mucho que no dura tanto una gira tan prolongada. Sí, dura, bueno, estuvo en dos lugares. Estuvo en dos lugares. Estuvo en Estados Unidos, ¿no? Estuvo en Estados Unidos, en Washington y en Houston. Dos polos, uno por lo financiero y económico, el otro por lo energético. Este, claro, a buscar plata y a buscar que le perdonen la plata que debemos. Bueno, varios capítulos. Una comitiva muy grande y teníamos unas imágenes de todo lo que fue. Porque constantemente, desde el área de comunicación de Sergio Massa, mandándote imágenes, fotos, caras muy sugestivas de Sergio Massa. Muy activo, muy activo. No muchos políticos van en el asiento adelante, ¿no? No, es cierto. Los otros oficiales. ¿Sabés quién bajaba atrás de Massa? Rubisten. Sí, el polémico, ¿no? El polémico Rubisten. ¿Sabés qué merda de polémico ya no tiene mucho? Porque se acuerdan que Rubisten hasta hacía 15 días insultaba, hablaba en malos términos del kinerismo, particularmente Cristina. Bueno, pero se arrepintió, pidió disculpas, pasó por esa, no la puerta grande, pasó por la puerta chiquita, la que hay que pasar de rodillas. No, esa Rubisten, ahí estaba. Y bueno, ya está nuevamente ahí, viajó, visitó Estados Unidos, participó de las reuniones en Houston, participó de las reuniones en Washington. Perdón, Rubisten además cumplió con un requisito del kinerismo que es hablar mal del otro y juntarte a los 15 días, lo cual ese checklist ya está. Por lo menos del sector masista participa, que es ese requisito, ¿no? Del sector masista. Bueno, ¿qué pasó con Sergio Massa? Contemos las novedades. Bueno, estuvo en Houston, allí estuvo a traer algunas inversiones petroleras, sobre todo un proyecto muy ambicioso que tiene, se lo conoce como el proyecto Fénix, es un desarrollo cerca de Tierra del Fuego de explotación petrolera. Ya se lo dieron a tres empresas, ya consiguió algo de financiamiento, una empresa alemana, una empresa Chevron, que no puede faltar. Pero siquiera China por empresa. No, si es la empresa Chevron, que no falta, siempre hay alguna... ¿Te acordás el contrato de Chevron? El contrato escondido, que tenía cláusulas que nunca se conocieron o nunca se transparentaron del todo. Y Pan American Energy, la Argentina de Bulgarón. Y bueno, esos tres es parte del proyecto Fénix, que se va a desarrollar en Tierra del Fuego, y hay otro polo energético que se va a hacer en Bahía Blanca para extraer gas, pero para el año 2025, que también habría conseguido algo de financiamiento o es parte de lo que declara Sergio Massa. Algunos dicen que también hay mucho de humo, ¿no? De lo que está sobrando en Rosario. Ahí veo las imágenes que estaba Silvina Bataki, quien 30 días antes, 40 días, había ido como ella, ministra de Economía. Exacto. A decir lo mismo que fue a decir Sergio Massa. Sergio Massa ahora fue como presidenta del Banco Nación. Sí, qué humillación, ¿no? En algún sentido, no solo lo que le hicieron, sino también ahora en este momento hacerla participar de reunirse con los mismos personajes con los que se reunió hace 25 días como ministra de Economía. Ahora en otro carácter parece mucho y también ella, ¿no? Que se presta, ¿no? Y en 30 días va a Estados Unidos el presidente, Alberto Fernández. El presidente va curiosamente... Un paso detrás, ¿no? Va detrás de Sergio Massa. Va también a Houston, lo cual es muy raro porque es lo que decíamos antes. Es un lugar donde es el polo energético, donde van a traer inversiones o a seducir capitales energéticos. ¿Por qué Alberto Fernández va y qué diferente o no va a decir de Sergio Massa? Nadie se explica, nadie lo explica. Lo cierto es que tal vez vaya a revalidar las credenciales como presidente porque tal vez en Houston muchos quedaron confundidos con el rol de Sergio Massa. Conociendo un poco cómo se habla en el ámbito del Frente de Todos, seguramente están diciendo ojalá que no vuelva a meter la pata. Exacto, ojalá que lo que se avanzó no se retroceda. Porque no, 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 digamos es algo bastante habitual en el presidente que va, dice algo que se puede decir de dos días anteriores. Y más teniendo en cuenta que la gira para Sergio Massa fue muy fructífera. Demasiado, está muy contento. Muy contenta. Consiguió las fotos que quería, consiguió las declaraciones que quería y consiguió muchas de las medidas que fue a buscar. Bien, bueno, ya hablamos de que estaba Silvina Batakis, pero acá hay un punto interesante porque hace pocos meses hubo una interna por quien iba a ocupar un lugar importante en el Banco Interamericano de Desarrollo, más conocido como el BID. Ahí hubo una apuesta muy importante a Alberto Fernández, te diría que fue la última, que fue imponer al presidente del BID, que quería que sea Gustavo Vélez. Gustavo Vélez después salió yectado. Hay una versión de cuando fue la crisis económica, recuerdan hace poco que la gran devaluación. Se cuenta que Massa hasta le pegó un cachetoso a Vélez. Un problema de pugilístico entre Massa y Vélez. Y en ese entonces la pulsea la perdió el presidente Alberto Fernández y ganó otra persona que se llama Claver Carone. Claver Carone, que es el representante del gobierno norteamericano. En términos históricos el BID lo conducía un dirigente de Sudamérica o latinoamericano. Era la primera vez que uno enviado de Estados Unidos. Lo cierto es que Alberto Fernández tenía la ilusión de que sea de Argentina, perdió por paliza. No lo apoyó ni México, que le había prometido apoyarlo. Quedó solo Alberto Fernández y Vélez. Ahí la relación con Claver Carone y Alberto Fernández quedó pésima, ni siquiera más o menos pésima. Pésima porque aparte en el gobierno argentino se dice que hizo algunas maniobras por debajo de la mesa. A su vez la Argentina esperaba un crédito del BID, que todo eso también quedó frisado. Estaba trabado. Pero acá lo interesante es, miren y presten atención cómo lo recibe Claver Carone, que ahora es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, a Sergio Massa. Mientras Alberto Fernández, nada. No dijo nada. Ahora con el ministro tenemos una política macroeconómica cohesiva y lo hemos podido hablar cohesivamente y eso nos da la oportunidad de apoyar a la Argentina y apoyarlo holísticamente, que es lo que buscamos. Así que hemos tenido una muy buena reunión, hemos trazado un plan y hemos destrabado lo que estaba trabado. Por lo cual, nuevamente, ministro, enhorabuena, misión cumplida. Y la canción de amor. Dejame decirte que este hombre, Claver Carone, el 25 de julio, hace apenas dos, tres meses, escribió en el Washington Post que Argentina no reunía los requisitos para recibir esos desembolsos que estaban trabados y que ahora destrabó Sergio Massa. Curioso, ¿no? ¿Qué habrá prometido o qué habrá hablado Sergio Massa? Y una declaración de Claver Carone ahora, después de esa que vimos recién, dijo que es muy importante y muy positivo que el gobierno argentino ahora tenga una única voz. Esa única voz de la que habla Claver Carone es la de Sergio Massa. Ni la de Alberto Fernández, ni la de Cristina Fernández. Toda una definición. ¿Hablamos de la oposición también? Sí. Para que nos digan, siempre habla de lo mismo. Si vamos a hablar de la oposición, traemos una novedad. Triunfante, perdón, triunfante oposición. Marcos Paz. Marcos Juárez. Marcos Juárez. Marcos Paz es una prisión que algunos terminarán. Sí, vamos a adquirir la historia, ¿no? Claro, algunos conocerán. En verdad son muy pocos. Sí, es cierto, pero es el temor de muchos. Y además Marcos Paz. La parada de Ferraris, y dijo, alguno cuando se vaya, cuando termine, vamos a terminar presos. Hablamos de Mauricio Macri porque, ¿se acuerdan que escribió un libro que se llamó Primer Tiempo y que estaba, y Mauricio Macri estaba preparando dos libros. Sí, uno que va a lanzar ahora en octubre. Y el otro sobre las memorias de su padre, ¿no? Que saben que tuvo una relación muy compleja. Pero el otro libro, El Político, se iba a llamar Segundo Tiempo. Algunos especulaban con que se iba a llamar Segundo Tiempo porque el primero se llamó Primer Tiempo y fue famoso por eso. Y si hay un Primer Tiempo, se especula siempre que hay un Segundo Tiempo. Bueno, el libro de Mauricio Macri, posiblemente lo que se está casi por firmar ahora, se va a llamar... ¿Para qué? ¿Para qué? No parece un nombre muy taquillero, pero sí parece un manual de conducta, no solo para él, si decide ir por un segundo periodo, sino para el que venga, para el que sea nominado del espacio de Juntos por el Cambio. Sea una especie de manual de qué es lo que hay que hacer cuando el gobierno de Juntos por el Cambio, si es electo en las elecciones de 2016, es una hoja de ruta sobre lo que va a tener que hacer él, para los que algunos dicen que sería él el que se postula, o el que sea nominado. Mientras tanto, volvemos a la información que nos ha ocupado en los últimos días, que es el intento de asesinato a Cristina Kirchner. La investigación, ustedes que nos siguen, que son públicos informados, no le vamos a contar ya los pormenores, ahora se habla de la banda de los copitos. Detuvieron a una mujer más, a la amiga de la novia. Esto fue la última obra, ¿no? Exacto. Detuvieron a una amiga por el trecruzamiento de chats, la causa está bajo secreto sumario, se conoce poco, lo cierto es que detuvieron a una persona más, una íntima amiga de la novia del que gatilló sobre la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, hay que ver las derivaciones, sigue sin poderse recuperar la información del teléfono, que se borró, curiosamente, del agresor de Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora vamos a hablar de esas curiosidades, de cómo se borró una prueba fundamental, pero antes, y relacionado al atentado, habló el presidente Alberto Fernández con medios extranjeros, y dijo que él también, según investigaciones, era un blanco de... Que el próximo era él. El próximo era él. Y si no escucha. Se conocieron las conversaciones de los inculpados, y hablaban del fallido atentado contra Cristina, y hablaban de que el próximo soy yo... ¿A usted le infunde respeto? ¿Tiene miedo de que le puedan atentar contra usted, presidente? No, no, hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar atentos. Bueno, muchas contradicciones hasta ahora. Por un lado tenés al presidente que te dice el próximo soy yo por las investigaciones. Y fíjate un dato con eso, ¿eh? La causa estaba bajo secreto sumario, salió, pero esa información que dio el presidente de que en base a las conversaciones el próximo es él, solo la supo él. Y él, en términos de la justicia, es un ciudadano más. Él no tiene por qué tener acceso a información privilegiada, y la jueza o el fiscal no tiene por qué haberse la dado. ¿Será cierto o no será cierto? Se sabrán los próximos días si el próximo era él. Pero es muy raro y muy sospechoso que el presidente tenga información de la que carecen el resto de la sociedad. A no ser que esté involucrado de alguna forma, que sea creyente, no sé, que no participes, pero tampoco. No debería haber pasado, pero como Alberto mintió, y no es cierto lo que declaró en España, o si es cierto y forma parte de la causa, él no tiene por qué tener acceso a esa información que solo la tuvo él. Bueno, ojo con eso, porque a ese punto, digamos, primero, la primera parte, le creemos al presidente y no tenemos por qué dudar de la información que le dice tener. Sí, es cierto que se le conoce pocas verdades, ¿no? Exacto, por eso. Y por otro lado, o le creemos al entorno de Cristina Kirchner, y tenemos un ejemplo muy claro, que es un tuit que publicó el abogado Gregorio Dalgón, que es el abogado de algunas causas de Cristina Kirchner. Sí, las más mediáticas. Sí, que también entró al kirchnerismo, al frente de todos, como entran la mayoría, que es contradiciéndose en sus opiniones, porque era un crítico abrumador de Cristina Kirchner. Era abogado defensor de las víctimas de la tragedia de Once. Claro, y después pasó a ser el abogado de Cristina. Sí, exactamente. Con fanatismo, porque uno puede tener cliente, pero... Absolutamente. Fanático, es otro lado. Embanderado. Eso por un lado. Miren este tuit que puso Dalgón, que después lo borró. ¿A vos se lo hicieron? Borrá. Bueno, eso hablemos ahora. Hay muchas cosas que no cierran, salvo Diego Carbone. Diego Carbone es el custodio de Cristina Kirchner. Es el hombre de confianza de Cristina. Atacar a Carbone es atacar a Cristina. Ese día, el día del atentado, no estaba. No. ¿En quién confío? Hay mucho hilo para tirar. Y cuando Cristina Kirchner lo desee, vamos a traer a juicio a todos los autores materiales, intelectuales, cómplices y encubridores. Y esta es la frase que más... Se llamó la atención. Se llamó la atención. Mi olfato me dice que el enemigo es tropa propia. Sí, muy sospechoso. Bueno. Y perdón, y si lo sumamos a las declaraciones de Andrés Larroque, que Andrés Larroque dijo y aseguró, pronto vamos a conocer los autores intelectuales detrás del atentado. Esto quiere decir que ellos ya descartan la hipótesis de un lobo solitario, de un grupo extremo de trastornados o de gente muy fanatizada, sino que detrás de este grupo de gente o de este hombre que atentó contra Cristina, hay un autor intelectual que para Dalbón, es tropa propia, habrá que ver qué es lo que piensa Andrés Larroque y la cámpora. ¿Y qué es lo que piensa Alberto Fernández? O capaz están hablando de la misma información. O capaz, como él tiene información que lo quisieron matar, que el próximo era él, capaz está dentro de esa tropa propia. Sí, Alberto, estás diciendo esto, que el próximo era yo, yo no puedo... Si el próximo era yo, yo no participé de esa tropa. Hay un lío. A lo que vamos, que hay un lío. Esa mucho ruido. Hay mucho ruido en el tema de... Todos se están desconfiando de todos. Exacto. Hay un dato interesante con respecto a este caso, esto es un comentario al margen, pero que vale la pena recordarlo. La jueza Capuchetti es la doctora que se encuentra a cargo de esta investigación, del atentado contra Cristina Kirchner. La jueza Capuchetti reemplazó a Norberto Jarvide después... El juez de Norberto Jarvide. ...de que Macri lo hizo jubilarse. Sí, lo jubiló, y bueno, tristemente después falleció, pero lo cierto es que se fue del... En el año 2019 asume la perra Capuchetti. Se fue del juego y ella concursó y fue la reemplazante del juzgado del que tenía a cargo Jarvide. Hay varios puntos que son curiosos, por ejemplo, una prueba fundamental que es el celular de Zabac, Zabac Mondel, que ya sabemos que se borró. La pericia la hizo la Policía Federal. Sí, todavía está en investigación. La Policía Federal dice que hubo un intento de ingreso, pero después lo mandaron a la PSA cuando no lograron intervenir y ahí está la discusión de si lo mandaron a un sobre cerrado o a un sobre semiabierto. Entonces, la responsabilidad es lo que se está investigando si la cadena de custodia está claro que lo tenía el juzgado. Pero lo tenía el juzgado de la cadena de custodia. Algunos especulan con que el fallo lo provocó los primeros investigadores que hicieron acceder al teléfono vieron ese mensaje de que el teléfono estaba borrado y ahí en la desesperación acudieron a la PSA con una mejor tecnología, pero ya era tarde y ahí es donde hicieron tantas desproligidades de un sobre abierto. Esa situación es la que revelaría el accidente en el cual se les borró cuando quisieron ingresar al teléfono de Sabalentia. Bueno, alguien le va a tener que dar explicaciones a la jueza Capuchetti que lo mínimo que va a preguntar es qué pasó con las pruebas. Sí, o si no la tendrá que dar la propia Capuchetti. Bueno, y hay que ver, ahí está el punto, qué opinión dará la jueza Capuchetti con respecto a qué fuerza fue la que arruinó esta prueba fundamental debido a que la jueza Capuchetti tiene buenos vínculos con la policía federal porque su padre Alberto Capuchetti fue un comisario de alto rango de la policía federal hasta el año 2000, mediados del 2000. Comisario mayor Alberto Capuchetti imagina que un alto rango de la policía federal y la jueza por supuesto tiene los mismos vínculos. Por eso hay que estar atentos con qué sucede ahí. Este mismo Alberto Capuchetti, esto es un comentario del margen, nosotros tenemos un recuerdo porque es el jefe de seguridad de la AFA. Sí, y un mal recuerdo. Un mal recuerdo. Este mismo Alberto Capuchetti, el papá de la jueza, era el mismo que en el Mundial 2014 y tenemos unas imágenes para demostrarlo, vendía las entradas en el hotel donde se entraba, revendía, revendía las entradas de protocolo que él tenía por ser el jefe de seguridad de la AFA. Esto fue en el Mundial de Brasil 2014 y que fue registrado por las cámaras de ESPN. Ahí tenés, este es el padre de la jueza Capuchetti, ex comisario mayor de la Policía Federal, ex jefe de seguridad de la Asociación de Fútbol Argentino y lo que estamos viendo es cómo revende las entradas de protocolo de la Asociación de Fútbol Argentino durante el Mundial 2014. Tenemos el audio, por supuesto, ya lo hemos pasado, no queremos abusar del recurso, pero es interesante sobre cómo se deberá pronunciar la jueza Capuchetti sobre quién tiene las responsabilidades de haber arruinado una prueba fundamental en el intento de asesinato de Cristina Kinder. Sí, bueno, en realidad la responsabilidad final la va a tener la jueza y la que tendrá que dar las explicaciones es la jueza porque la cadena de custodia sobre la prueba la tenía el juzgado, la tiene el juez de ofrecer y la policía o la PCA o quien sea es el instrumento para la obtención de los datos. Con lo cual, si hubo un error ahí, la jueza también será quien tenga que dar las explicaciones del caso a quien corresponda. Bueno, ¿querés que distendernos un poco? Sí, me encantaría. Vamos a hablar de otra cosa. Se casa Jorge Macri. Sí. Se casa con la periodista. Jorge Macri, ex intendente de Vicente López, en licencia. En licencia, en realidad, claro, sigue siendo actual en licencia. En licencia. Actualmente es ministro de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y precandidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también en esta cuestión de que todo tiene que ver con todo. Que te voy a decir algo, hasta hace poco Jorge Macri está muy confiado de que finalmente va a ser el candidato en la jefatura de gobierno porteña. Pero todos están viendo ahí qué pasa con Mauricio Macri. Bueno, Mauricio Macri no lo vetó. Está bien, no lo vetó, pero atención, que igual no sería la primera vez que suceda, porque él ganó la intendencia de la misma forma. También se le tiene miedo al apellido Macri Macri en la boleta. O sea, que no sé hasta qué punto le conviene que sea Mauricio. Lo que quiere Jorge Macri es que sea Horacio Rodríguez Larreta. El que lo designe. En la candidatura lo quiere Horacio Rodríguez Larreta como presidente y él ir colgado como jefe de gobierno porteño. No está, digamos, en sus planes que sea su primo. Que sea Macri Macri. Que además no tiene la mejor relación. No, pero mejoró mucho en los últimos tiempos. Ha mejorado. Ha mejorado mucho. Perdón, Macri siempre le ponía bolilla negra al primo. Cuando hablás de Macri ¿a quién te referís? Mauricio siempre le ponía bolilla negra al primo. Siempre. Siempre. Incluso porque la escuchaba mucho a ese ángel que tiene acá susurrándole casi siempre o hace poco que era Elisa Carrió. Claro, exactamente. Que no lo puede ver a este hombre a Jorge Macri. Hasta lo denunció al menos de forma mediática con vínculos con el narcotráfico. Exactamente. Bueno, acá la noticia de colores que se casa. Esta es la noticia importante que relevamos. No, ojo que están volviendo los 90 en algunos casos. Sí, claro. Mirá esta etapa de la revista Carabona. La etapa principal es Fernando Burlando, el abogado con Barbie Franco y ahí lo vemos. Si queda, pausalo, vale, cuando puedas. Ahí tenemos. Mirá, María Belén Ludueña y Jorge Macri celebraron los cuatro años de amor haciendo croquetas. Mirá qué lindo dato. ¿Eh? Ahí ya es una definición un romántico. Un romántico un romántico celebra el aniversario haciendo croquetas. Te voy a decir qué sucede con esto. Esto es para reyes, pero hay ciertos debates en el equipo de campaña, político y demás. Si esto es un momento oportuno, por lo que, no oportuno no lo es. Claro. Pero teniendo en cuenta la situación del país, una persona que se quiere postular, que está trabajando, se supone que va a ser con cierta humildad, hablar de estas tonterías. Sí. Y prestarse al juego fotográfico. Sí, y caer en las frivolidades, ¿no? Porque si esto empieza así, ¿qué es lo que puede pasar en el casamiento? Sí, bueno, un casamiento importante, que se presume de ser ahí muy importante. Importante. Va a ser el mes próximo, que la fecha coincide con la de Alejandro Fantino. Mirá. Ahí había un tema en algún momento por un cambio de fecha, si hay otro casamiento más, que después lo vamos a dar completo. Bueno, vamos a ver cómo sigue en esta cenota, que está en modo campaña. Sí, bueno, en general, este tipo de fotos, a algunos les gustará más, a algunos les gustará menos, lo que sí se sabe es que en política esto siempre sirve, porque esto siempre es bueno que se hable. Si sale bien. Mal o bien, pero que se hable. Para instalar, para hacerlo más. Para instalar, exactamente. Después la gente se olvida de las croquetas y queda la cara del candidato. Está cual, y si no lo ves cocinando los fines de semana. Y si no, si no funcionó croquetas, hará otro tipo de cosas. ¿Estamos para irnos ya, Has? ¿Ya está? ¿Podemos seguir? Tres minutos. Ah, tenemos tres minutos. Muy bien. Bueno, tenemos una última información, volviendo al quinerismo, a Santa Cruz. A veces estamos tan alejados geográficamente que nos olvidamos o dejamos pasar por alto algunas informaciones. En Santa Cruz, en el Alto Tribunal de Justicia, que es la Corte Suprema de la provincia, nombraron como vocal, y acá sería como juez, es un juez. A un abogado que no es abogado. No, es abogado. Pero no está matriculado. Nunca ejerció. Exactamente. Nunca se matriculó, nunca supo lo que es un expediente, nunca caminó un tribunal. Y que es una curiosidad justa, ¿no? En Santa Cruz. Pará, pará, o sea, vamos a hacer así. Nombraron como juez de la Corte a una persona que nunca pisó un tribunal. No, y que no tiene los requisitos constitucionales para hacerlo. O sea, no es un tema de experiencia lo que vos objetas, es un tema que no tiene requisitos. No, no tiene requisitos constitucionales para hacerlo. Hicieron una interpretación amplia del requisito constitucional que habla del ejercicio de la profesión para tener acceso a la Corte Suprema. Tenemos la foto, Fernando Basanta, que además es amigo de Máximo Kirchner, amigo personal de Máximo Kirchner, aportante de la campaña de esa mujer que vemos en pantalla. Aportante, transparente, ¿no? No digo aportante trucho u otro tipo de aportante, aportante transparente de la campaña electoral de Alicia Kirchner, este hombre, y porque Santa Cruz siempre fue una bandera roja sobre lo que era el kirchnerismo. Lo fue con la obra pública, lo fue con los manejos porque habían retirado en aquel momento al procurador Sosa, si no recuerdo mal su nombre, que nunca lo restituyeron a pesar de los fallos de la Corte Suprema. Bueno, tal vez este sea el modelo de justicia que pretende el kirchnerismo con la Corte Suprema Nacional, llenarla de amigos que no cumplen los requisitos. Y si no te acordás el que quisieron nombrar que se fue embajador a Italia. Claro, pero pará que hay otro antecedente anterior que en el año 95 Néstor Kirchner tuvo una maniobra similar. Claro. ¿Qué fue lo que hizo? Como no los podía remover a los jueces del tribunal, amplió la Corte. Claro. Entonces al ampliar la Corte vos ya podés lograr tu propia mayoría si tienes cinco. Sí, el proyecto que están haciendo ahora que se va a tratar próximamente en el Senado y en el Congreso de la Nación. Bueno, de ahí hacia adelante nunca más lo pudieron condenar, aunque sí investigara a Néstor Kirchner por delitos de corrupción. Ya en la época de Santa Cruz. Y en algún sentido ya algunos especulan con que ya incluso un acuerdo con fuerzas de Junto con el Cambio, sectores de Junto con el Cambio para acordar la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Atentos a eso. Ahí está. Bueno, saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Tenemos ahí nuestro canal de YouTube que queríamos celebrar si llegamos a ponerlo porque hemos alcanzado el célebre número de reproducciones de... Tres cifras. Tres cifras para jugar a la cabeza. Hemos pasado las 100 reproducciones. Las 100 reproducciones que parece una nimiedad pero este programa de Choapulmón... Para nosotros es importante. Claro, este programa de Choapulmón que pasó de las 2 a las 5, a las 10, a las 50, ahora llegamos a las 100 y vamos por las 1000. Y vamos, por las 1000. Por las 1000. Por las... Sí, está bien, un fallido. Por favor, por las 1000. Por favor, decí que hasta ahora no nos ve... No, no, aperemos que estén durmiendo. Nos reencontramos la semana próxima. Gracias por acompañarnos, que también nos comenta Nora. Nora. A través de YouTube que nos comenta. Patitón. Bueno, son varios. Saludos a todos ellos y gracias por acompañarnos. Retuiteen. Sí, exacto. Hágalo viral. Así pasamos los 100 más. Chau. No las 1000. No. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. En Lanús Construimos Futuro. Por eso apostamos a la educación. Estamos renovando 13 escuelas del distrito y realizando trabajos de mantenimiento en otros 60 edificios escolares. Escuelas seguras y confortables. Informate en lanús.gov.ar Lanús nos une. Sabores a pleno. Este invierno, disfrutá Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Vení a Catamarca y descubrí algo distinto para contar. ¡Es familia! Tigre es su gente. La que labura. La que progresa. La que sueña. La que se juega por los demás. Para cada vecino y vecina Tigre tiene un significado. Tigre es mi vida. Tigre. Municipio. ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí. Porque la calidad de vida hace todo distinto. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Salud, capacitación, recreación. Acompañando, cuidando y valorando a cada trabajador. Somos la gran familia gastronómica. Somos UDRA, Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Nosotros decimos que cada argentino tiene que tener posibilidades en el lugar donde nace. Por lo tanto, tiene que tener vivienda en el lugar donde nace. Así que lo estamos trabajando de manera muy federal. Nosotros acompañamos desde un lugar que es una decisión porque mirá que hay ministerio que se ocupa del tema de vivienda. Y vinimos a proponer, como decíamos la gente, un país que nos permita esto, convertirlo en derecho. Eso depende de lo que hagamos los argentinos cada cuatro años. Gracias.